¿Qué es la memoria común sobre la violencia política en el Perú? Es muy pronto todavía para que tengamos una sola historia, una sola memoria y quizás nunca se pueda tener. Lo más importante para construir una conciencia común, una memoria colectiva, es la tolerancia de todas las interpretaciones. Antes de llegar a grandes definiciones o grandes acuerdos o pensar en que ya somos una sociedad camino a la reconciliación, yo creo que lo que hay que buscar es que emerjan las múltiples memorias, es decir, el recuerdo de los pobladores de Huaycán no es el mismo que el recuerdo o la memoria de los pobladores de Churajay. Uno se aproxima a la verdad. Quien cree que tiene la verdad, bueno, no responde a una época moderna y contemporánea. No hay manera de que nosotros podamos entendernos rápidamente en este terreno. Hace unos días estuve en un cumpleaños de niños, en una supercasa. Había mucha gente y había un castigo con una princesa. La verdad que era alucinante. Todos los niños tenían ama y todas las esposas empresarias tenían botas de taco alto. Y bueno, esa era Lima en el 2010. Hace un mes estuve en un matrimonio en el Club Nacional. He visto más o menos vastuosos poderesos, no veía hace tiempo. El último que fui fue más o menos en los 80.